Aquí dice Gerardo Salazar, premonición o no, lo que sí es que estos tipos están bien gordos y ellos sí comen completo. La verdad que Jorge Feijó, que siempre nos escribe, ahí está escribiendo, buenos días desde Acarigua, dinos Jorge si eso fue en El Chaparro o fue allá en Acarigua, en portugués, para saber de verdad dónde ocurrió. Y además, no ha habido más información sobre el gordito que quiere ser alcalde de esa municipalidad, pues, a ver si ese señor, porque la caída fue heavy, menos mal que no era una tarima de Samoyehúa, porque ahí se cayeron unos cuantos. Mis queridos amigos, es momento de compartir con ustedes las notas que hacen titular el día de hoy. Ahí tienen ustedes, pero antes de leer la página, ustedes ven esos tres tacos color púrpura que están en nuestro sitio en Internet. Es que ustedes nos van a ayudar a partir de hoy, mis queridos amigos, y esto tengo que hacerlo a título promocional y además con la satisfacción de decirle que EVTV los invita a que ustedes nos ayuden a escoger el nuevo rostro de Chic al Día. Nosotros de verdad vivimos momentos muy emotivos el viernes cuando despedimos a nuestra hermosa compañera Norkis Batista, quien va ahora a grandes retos, retos que estamos seguros que va a librar con éxito y con interés, como todo lo que ha hecho. Por cierto, Norkis está de cumpleaños hoy, ¿no? María Fernanda, bueno, yo que vaya para Norkis, nuestro beso, nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro deseo de muchas bendiciones hoy por su cumpleaños y por supuesto por ser quien es. Así que a partir de hoy, ustedes van a tener de anfitriones a dos extraordinarios invitados, el teacher Andy Zalandi y nuestra presentadora invitada, presentadora de V Plus, Cintia Lander. Entre ellos dos van a ir acompañando a un grupo de dignidísimas damas de bellezas llenas de talento que durante estas semanas, entendemos que van a ser dos o tres semanas, van a ir pasando por Chic al Día. Ustedes ven el programa, ustedes entran en nuestro sitio en internet y ustedes nos ayudan a escoger el nuevo rostro de Chic al Día. Va a ser una experiencia interesante para nosotros como canal de televisión, va a ser una experiencia muy hermosa gracias a Andy Zalandi, quien vino desde Chile y está en el sur de la Florida. Gracias a la presentadora invitada, Cintia Lander, presentadora del canal V Plus, que estará con nosotros en carácter de presentadora invitada para acompañarlos a ustedes a escoger a la nueva imagen de Chic al Día, el nuevo rostro que cada mañana le trae la hora más variada y entretenida de la televisión. Así que va a ser una experiencia, reitero, bien interesante. Participen, ahí tienen ustedes en nuestra página web. Ahora sí leemos las informaciones. La oposición anunciará su participación en las elecciones regionales. Esperamos que sean las próximas horas, como nos lo dijo la semana pasada el secretario de Organización Nacional, Carlos Prosperi de Acción Democrática. Ed Asner, ganador de 7 Emmys, murió a los 91 años de edad. Y ahí tienen ustedes a este personaje hermoso de la película Up. Esa película es una belleza y se hizo sobre paisajes venezolanos. Una hermosura de película. Bueno, ahí tienen ustedes a Ed Asner. Huracán Aida ocasionó una muerte y dejó a oscuras a Nueva Orleans y a varias poblaciones del estado de Luisiana, que aún no retorna el servicio eléctrico. Continuamos y tenemos que Corea del Norte podría haber activado el reactor nuclear de John Byron o John Byron. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTV. Continuamos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emite una alerta por riesgo de inundaciones en nueve estados. Vean ustedes, esto es Venezuela, esto no es Nuevo Orleans. Esto es Venezuela. Vean, seguimos. Bueno, lo de la oposición que anuncia su participación, con eso iniciamos el recorrido. Ahora vamos a la columna que dice Venezuela. Banco Central de Venezuela anuncia que precios deben mostrarse con seis ceros menos a partir del primero de septiembre. Murió Gabriel Medinas Díaz, preso político recluido en el estado Monagas. Gobierno de Colombia denuncia que militares violaron su frontera fluvial. Ahora voy a compartir por allí un tuit que me enviaron. Copa Airlines aumentará sus operaciones en Venezuela a partir de septiembre, línea que tiene su base de operaciones en Panamá. Vamos a la columna de Estados Unidos y con fotografía del expresidente dice Trump aseguró que el atentado en Kabul no hubiese ocurrido si él fuera presidente de los Estados Unidos. Bueno, ver las cosas por el retrovisor es más sencillo. En Nueva Orleans el huracán Aida revive el trauma de Katrina. Realmente una cosa impresionante lo ocurrido. Unos 300 ciudadanos de Estados Unidos siguen sin ser evacuados de Kabul. El extremadamente peligroso huracán Aida tocó tierra en Luisiana y Las Vegas. Las Vegas vuelve a la vida con un récord de lucro por apuestas son las principales informaciones. Ya lo saben, entren allí. Bueno, entran un momentico allí, María Fernanda. Entran en cualquiera de los banners de Chic al Día. Ahí tienen ustedes. Vota y elige el nuevo rostro. Y ahí tienen a las chicas que nos van a acompañar en la primera semana. Fanny Otati, Natacha Domínguez, Vicky Moreno, Gabriela Vergara y Scarlett Ortiz. Todas extraordinarias, todas hermosas, todas talentosas. Pero ustedes y nosotros vamos a escoger quién será la imagen de Chic al Día. Estas cinco damas estarán durante esta semana. Nuestros anfitriones invitados. Andy Zalandi y la presentadora de B+. Cintia Lander. No se lo pierdan. Eso va a reventar todos los numeritos de los ratings. Nos vamos a la siguiente página y es con Carahota Digital. La millonada que cuesta subir en gypsitos al Ávila. Es un trabajo que presenta Carahota Digital. Indigente fue arrollado en Katia y le amputaron una pierna. Dios. En Memes, el inminente tic-tac al despecho blanco por Mbappé. Por cierto que Messi entró a jugar, pero entró a jugar por Neymar. La tenían en la banca y salió uno, entró el otro. La gente quería verlos a todos en acción juntos, ¿no? Kabul inicia el lunes con nuevas explosiones cerca del aeropuerto. Localizan dos cadáveres mientras buscan a un niño desaparecido en el latillo. Doblete y celebración de Mbappé derrumba en tesis de su salida del París Saint-Germain. Definitivamente el fútbol este fin de semana acaparó la atención de todos los que son fanáticos y los que lo vemos como esta mañana, ¿no? Bien, pasamos ahora a la siguiente página, mis queridos amigos, siestelesurlibre.com. El Papa Francisco dice, me siento cercano a la población de Mérida en Venezuela. Ah, se acordó el Papa que existe en Venezuela. O se lo recordaron las autoridades eclesiásticas venezolanas. Ah, Dios mío, usted dice, no, Carlos, tú ya te metes con el Papa. Como dije yo hace rato, ver las cosas por el retrovisor es muy fácil, pero con Juan Pablo II otra cosa estaría, otro gallo estaría cantando. Estados Unidos neutralizó vehículos con terroristas suicidas que planeaba otro atentado en el aeropuerto de Kabul. Caravana de inmigrantes, entre ellos venezolanos, sale de México a Estados Unidos. Y ahí está la prueba, miren la banderita. Investigan al partido de Pedro Castillo en Perú por lavado de dinero. Pero le voy a decir una cosa, gracias María Fernanda. El partido fue el que apoyó a Pedro Castillo, pero el partido lo maneja un personaje que se llama Vladimir Serrón, que ese es el verdadero dueño del partido. Él invitó a Castillo a que fuera candidato por Perú Libre y él es el de los guisos. Yo no quiero decir que Castillo esté exculpado de los guisos, pero le quiero decir, es más, dijo Castillo antes de ganar las elecciones que este señor no tenía ningún cargo en el gobierno, pero como dicen los peruanos, el que corta el jamón es Vladimir Serrón. Seguimos revisando nuestros sitios en internet y de Telesur Libre nos vamos al nuevo Gérald. Feroz, Aida golpea a Luisiana. Un hombre camina cerca de un pedazo de techo de un restaurante que fue arrancado por el huracán Aida el domingo en el barrio francés de Nueva Orleans, Luisiana. Vean ustedes, duro. Estados Unidos ataca a un grupo de presuntos terroristas en Kabul. Esto en medio de la retirada de Afganistán. Anticuerpos monoclonales. Florida ofrece tratamiento gratis para el COVID. ¿Cómo funciona? Ahí está el reportaje en el nuevo Gérald del día de hoy. Pasamos ahora a la siguiente página y leemos para ustedes el diario de las Américas. Un cohete cae en Kabul tras advertencias de Estados Unidos. Estas fotografías de premio. Estas fotografías de premio. Estos tipos, estos individuos armados. Vean ustedes, no tienen ni siquiera un buen par de zapatos, pero tienen una AK-47. Dios. Seguimos. Aida vuelve a hacer tormenta tropical tras golpear Luisiana. Edgar Peña Parra, un venezolano en la élite del Vaticano. Perú, al menos 12 muertos tras choque en Río de la Amazonía. Jazz González se prepara para renacer desde el New York Fashion Week. Tensión entre Chile y Argentina por territorio marino. Después tenemos que la primera ministra de Alemania, la canciller alemana, se dispone a abandonar el poder. Rescatan a un balsero cubano. Pasó 10 días a la deriva. Y por añadidura, además, sus tres compañeros, él y tres personas más, murieron. Cuando se sobró la precaria embarcación, porque eso no era ni una balsa. Eso no llegaba a balsa. Chicos, yo no he visto nunca una noticia que diga que un estadounidense falleció tratando de cruzar el estrecho de la Florida para ir a vivir a Cuba por lo bien que se vive allá. No lo he visto. ¿Por qué será? Casi siempre y lamentablemente es de allá para acá. Envío de paquetes a Cuba se torna negocio lucrativo. Encuesta denota sentir de floridanos sobre el manejo de la pandemia. Deuda récord de Estados Unidos no parece ser la prioridad del presidente Biden. Colombia denuncia que militares venezolanos violaron su frontera. Anuncian retrasos en depósito de remesas a Cuba. Joven indígena llama a combinar aprendizaje con caudal natural. Borges pide celeridad en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. Allanan oficinas del partido de Pedro Castillo por lavado de dinero. Talibanes cierran aeropuerto y se agota puente aéreo en Kabul. Pasamos ahora a la lectura de Infobae. Minuto a minuto la tormenta aida causó un muerto. Dejó sin electricidad a Luisiana y arrasa la región con vientos de 95 kilómetros por hora. Tocó tierra como huracán categoría 4, casi 5 para que sepan, y provocó todo tipo de destrozos. A pesar de degradarse a tormenta tropical, Nueva Ranch quedó a oscuras. Ataque con cohetes contra el aeropuerto de Kabul. Los terroristas utilizaron este en coche lanzamisiles. Un histórico, una figura clave en la comunicación y el guardaespaldas al entorno de Messi en París. Y el Papa Francisco, sube un poquito María Fernanda, habló sobre su reciente operación. Un enfermero me salvó la vida. Son algunas de las informaciones que destaca la página Infobae. Hacemos una breve pausa porque de esta manera amigos hemos culminado un paseo rasante por las informaciones que hacen titular el día de hoy. Enseguida regresamos.